Música Me sentí orgulloso de tener mi primer hijo Sentí algo muy agradable, maravilloso, una experiencia única En verdad fue una emoción muy especial Una alegría y una sensación de ser padre por primera vez Una emoción bastante grande porque es una experiencia nueva en mi vida La razón de mi vida será luchar por el hijo Una gran emoción y tranquilidad Un ser tan pequeño que te da motivos a seguir adelante, a luchar día a día A salir adelante por él Ahora soy padre, dije, ojo como sabe mi hijo Era la segunda emoción y ya más grande Tenerle en la realidad La observé chiquitita, salió flaquita, poco peso nomás Pero era linda, bueno para todos padres los hijos son lindos Música Música Él es un niño muy hábil y él practica bastante la marinera Y él me enseña a bailar a mí Por él les he aprendido a bailar marinera Ah bueno, cuando la cargué a mi hija Estuve así en mis brazos y se orinó en todos mis brazos Eso me pasó con mi hija como mayor que su Comprando ropa para de hombre porque ese tiempo no había la ecografía Y después pasó el tiempo y al final salió mujer Dormía cuando tenía dos, tres años, cuatro años A veces no era fácil hacerla dormir Tenía lo que las mamás llaman ojo duro Y no había manera, a veces Yo era el que se dormía primero cuando quería hacerla dormir Y descubrí que diciéndole Hijita, por favor no te vayas a dormir Tienes que cuidarme, yo estoy cansado Y me hacía el dormido Cuando volteaba ya estaba dormida Cuando mi hija cumplió los 15 años Bueno es la costumbre de bailar la nubia azul Bueno a mí me pasa una cosa Que en lugar de bailar la nubia azul Me equivoqué de paso y me puse a bailar guay Que fue la sonrisa de todos los concurrentes Y el mío propio Y que realmente jamás lo olvidaré en ese momento Feliz día del padre para todos los papás de Noguchi Feliz día papá desde Salud Colectiva para todos con cariño Que viva el día del padre Feliz día del papá Feliz día a todos los papás Bueno un feliz día para todos los padres Y un abrazo muy fuerte Y que pasen un feliz día en compañía de todos los familiares Feliz día padre Feliz día papá para todos los institucionalistas noguchinos Y para todo el mundo Que lo pasen bonito todos en unión de familia y con sus hijos Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá